Yuliana Yon, a los profesores que entran también al aula para estas conferencias y a todos los jóvenes estudiantes. El día de hoy tenemos la conferencia que nos va a dictar el doctor Marco Garnique, que la hemos denominado Medicina Reproductiva en los Servicios Públicos y Reproducción Asistida como Derecho de la Pareja Infértil. El doctor Marco Garnique es médico ginecólogo tetra, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, residente en el Instituto Nacional Materno Perinatal y especialista en Medicina Reproductiva. El doctor Marco Garnique ha hecho un stage de infertilidad en Colombia, en el mejor centro de reproducción humana, y ha dirigido durante varios años, ha desarrollado durante varios años, el servicio de medicina reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal. Deben saber todos ustedes, jóvenes, que el Instituto Nacional Materno Perinatal tuvo el privilegio de tener el primer centro de reproducción humana de infertilidad público, público, es decir, en un hospital del Estado, al servicio de toda la población. Porque como ustedes deben haber escuchado, la infertilidad es una subespecialidad que genera muchos, que significa o que requiere de muchos recursos. Y solamente se desarrollaba en la actividad privada, pero el doctor Garnique impulsó en el Instituto Materno Perinatal este servicio al alcance de la mayoría de mujeres, que no por ser humildes, no por ser pobres, no podían tener familia cuando tenían algún problema en su salud, que limitaba o impedía tener hijos. Esto ha significado entonces que en el Instituto se desarrollen actividades o intervención de baja, de mediana y hasta alta complejidad, podríamos decir, lo cual marcó entonces una era, una etapa muy importante en la salud pública de nuestro país. El doctor Marco Garnique es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es consultor en la especialidad para diferentes instituciones. Tenemos entonces el honor de tenerlo con nosotros esta mañana. Desde ya, doctor Marco Garnique, muy agradecido, como siempre, usted muy abierto a colaborar con la Universidad Peruana y de manera particular con la Universidad de San Martín de Borres todos los años, no solamente para que le escuchen en una conferencia, sino que pueda compartir con ellos las inquietudes que tienen nuestros jóvenes, quienes en el mañana serán los médicos y del cual también tendremos muchos especialistas de repente en ginecología y en la subespecialidad de medicina reproductiva. Adelante, doctor Marco Garnique. Bien, muy amable, doctor. Gracias por la presentación. ¿Puede probar compartir pantalla, por favor, para que proyecte sociopositivas? Ya. El audio está claro. Ah, qué bueno. Se ve perfecto. Sí, voy a darle ahora pantalla completa. Ok. Bien, entonces. Gracias, doctor. Está bien ahí. Perfecto, se ve muy bien. Gracias. Muy bien, muy buenos días con todos. Muy amables por la presentación, doctor Pedro Mascaro, doctora Juliana Ayón. Es un gusto volverlo a saber realmente. Y muy buenos días con todos los queridos alumnos de la Universidad de San Martín. Espero que la charla les ayude. Sí. Y, bueno, después de agradecerles, mencionarles que la verdad para mí es una satisfacción compartir algo de lo que hemos podido conocer, aprender. Y es una carrera que me apasiona, ¿no? Yo siempre he hecho las cosas por convicción, por sinceramente libre apasionamiento. Y así me he encaminado en la vida. Creo que la vida es muy corta como para estar haciendo cosas por cuestiones monetarias o por otros intereses. Y me parece que la vida es demasiado corta como para situaciones muy, digamos, que no trasciendan al ser humano, ¿no? Entonces, para mí la reproducción justamente fue eso. Y la labor que realicé en los años que estuve en la institución en la Maternía Lima, tanto en centros tétricos como en emergencias y luego en reproducción humana, fue guiada esencialmente por una cuestión de apasionamiento sobre la carrera. En centros tétricos igual hacíamos sangnioscopías, hacíamos sanguinfusiones, hacíamos procedimientos bajo guía ecográfica, ¿no? Igual impulsando también en emergencia la laparoscopía y otros procedimientos más. Y en reproducción humana o en ginecología, impulsando algunos procedimientos innovadores en Perú, como manejar el embarazo ectópico solamente con una aguja y un citotóxico local y evitar una laparotomía o una laparoscopía. En reproducción humana, cuando me enviaron al servicio de reproducción humana, noté que no se hacían procedimientos que los pacientes requerían y dado que ya estaba haciendo estos procedimientos de forma privada, notamos que había como un gran desfase, un enorme desfase, ¿no? Un gran desfase, era un forado enorme. Entre los pacientes que se realizan tratamientos de reproducción asistida en la parte privada versus los que nosotros les podíamos dar en la consulta en Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Era solamente un poco de consejería, ¿no? Entonces, eso podría ayudarles seguramente, pero no estábamos haciendo un tratamiento completo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, junto con el otro Pedro Mascaro y el equipo de ginecólogos que trabajamos en la institución, elaboramos un proyecto grande para tratar de que las pacientes no solamente tengan una consulta, sino que además también se puedan realizar inseminaciones intrauterinas todo en el hospital, porque en ese entonces las inseminaciones o las capacitaciones espermáticas para hacer la inseminación de los espermatozoides capacitados en el utero de los pacientes enviaban a otros centros o a otros hospitales, ¿no? Y posteriormente hacer la fertilización in vitro en el mismo hospital. Siempre se puede. Yo estoy convencido de que uno tiene todos los recursos para hacer cosas. Probablemente, quizás, al final nos choquemos con algunos contratiempos, y ya dependerá de la filosofía de cada ser humano si persiste o da una mirada diferente y avanza en ese sentido, ¿no? Pero por sus convicciones, ¿no? Por cuestiones monetarias o otros intereses, ¿no? Espero que les ayude mucho esta charla, así que empezaremos en área del tiempo. Número uno, la medicina reproductiva no necesariamente es altamente técnica. Uno puede hacer medicina reproductiva haciendo sencillamente medicina, nada más. En algunos casos ya requiere de la especialidad y uno tiene que hacer ginecólogo para abordar a una paciente y hacerle una miomectomía, ya sea laparoscópica o ya sea histeroscópica, o extirpar un pólipo, idealmente bajo guía histeroscópica, pero ya requiere una especialidad en la que aborda ya órganos específicos. Aquí en esta primera parte, si se nota el cursor, me avisan, está la parte de manejo médico, ¿no? Esto es algo que impulsamos mucho. Gracias, doctora. Esto es algo que manejamos mucho. Actualmente tenemos un instituto que se llama Instituto de Fertilidad y Reproducción, y justo tenemos un diplomado que lo realizamos conjuntamente con la Universidad San Martín de Porres y tenemos 30 ginecólogos especializándose. Es el diplomado de especialización en medicina reproductiva. En este diplomado, nosotros tratamos de resaltar mucho el manejo médico que debe hacer el médico como tal o el especialista como tal, ¿no? Es decir, que no se requiere de ser ginecólogo para entender que si uno ajusta muchos parámetros biológicos, las parejas pueden tener hijos. De hecho, existe una patología que se llama síndrome de barrio poliquístico en la que generalmente muchas de las variables biológicas están desajustadas y uno las ajusta, solamente para poner un ejemplo, el índice de masa corporal lo trata de disminuir un 5%, un 10%, las pacientes pierden 5, 10, 15 kilos y todo mejora nuevamente en su reproducción. Pero no solamente en la reproducción. Bajar 15 kilos o de una paciente que tenga obesidad, sobrepeso, de sobrepeso a peso normal, va a permitir que el corazón, que el hígado, que todo el sistema vascular funcione mejor y también la reproducción, ¿no? Entonces, el manejo médico aporta mucho a la reproducción. De hecho, los varones obesos, por ejemplo, tienen una enzima que se llama aromatasa que cataboliza o que permite que los andrógenos se conviertan rápidamente en estrógenos. Entonces, los varones obesos tienen más andrógenos que lo que tiene un varón con peso normal y el hecho de que tengan perdón, tienen más estrógenos, ¿no? Porque lo que hace es aromatizan los andrógenos a estrógenos, esta enzima llamada aromatasa, y tienen más estrógenos que andrógenos y por lo tanto, esta condición de tener menos andrógenos, menos testosterona, impacta directamente en la espermatogénesis del varón, ¿no? Esto hace que el varón tenga menor cantidad de espermatozoides normales, menor concentración de espermatozoides, menor movilidad de los espermatozoides y a la larga, digamos, una subfertilidad que termina, pues, no generando embarazos en su pareja, ¿no? Por lo tanto, este manejo médico de las parejas con problemas de reproducción lo podemos hacer siendo médicos como tal, nada más, y después sabiendo que a pesar de tener la especialidad no siempre se requiere de una cirugía o de un tratamiento ginecológico para que las parejas puedan quedar embarazadas, ¿no? Y por último, ya viene la parte de la subespecialidad o el manejo un poco más específico que es en relación a reproducción asistida, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos una pareja en la cual el varón es obeso, la mujer tiene problemas de obesidad asociada con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y uno controla mucho estas variables con dieta, con ejercicios, etcétera, mejora la calidad del semen, mejora la ovocitación de la mujer, mejora su foliculogénesis, mejora ese endometrio, el embrión mismo que se va a implantar en ese endometrio de, en vez de que se haya implantado en una mujer con obesidad con todos los problemas o comorbilidades que le trae para la paciente y para el embrión también, se libera de esos problemas y las mujeres embarazan, ¿no? En algunos casos, ya, si la mujer además tiene esos problemas y tiene un mioma, por ejemplo, qué sé yo, es un mucoso, pues habrá que hacer ese manejo médico y luego operarle por hiteroscopía el mismo es un mucoso porque los mismos son mucosos o los pólipos endometriales que están en la cavidad utrina no permiten la implantación del embrión. Pero si además, por ejemplo, el varón tiene una muy mala calidad de semen, ya habría que hacer un tratamiento quizás si la calidad es muy mala de un ICSI y para hacer un ICSI tenemos que ya emplear hormonas para desarrollar folículos, luego aspirar óvulos por vía ecográfica, por vía tras vaginal y una vez teniendo esos óvulos se los damos a los biólogos y los biólogos cogen un espermatozoide, le fracturan la cola para que no se mueva y lo microinyectan al óvulo y lo ponen en las incubadoras hasta tener un embrión en estadio de blastocisto para poder transferirlo al útero de la paciente. Y entonces la medicina reproductiva como verán es un poco amplia pero la medicina es fundamental y luego vendrá la parte digamos de endocrinología ginecológica de procedimientos ginecológicos para corregir un poco de ello y en última instancia vendrá algún procedimiento de reproducción asistida así que no siempre es el tratamiento de reproducción asistida el que hay que hacer. Muchas veces es fundamental diagnosticar patologías sí que están relacionadas al problema reproductivo como es por ejemplo la endometriosis. Aquí voy a retroceder un poquito para no saltearme o pasar esta esta diapositiva en relación a la mejora del metabolismo celular ¿no? Entonces nosotros tratamos de que las mujeres no venga como a veces le envía el ginecólogo mismo ¿no? Con problemas de obesidad con problemas de hipotiroidismo con problemas a veces de proletir un poco alta. Tratamos de que algunos parámetros que son mínimos se manejen de forma adecuada porque sin que estos parámetros estén regulados las probabilidades de embarazo comienzan a disminuir ¿no? Que es que tengan un buen peso que tengan una buena insulina por debajo de 11 que no se fíen en los análisis que envían los de laboratorio porque le ponen insulinas altas recordemos que existen sociedades muy avanzadas que tienen muy buenos parámetros de digamos de control de calidad ¿no? Por ejemplo la sociedad europea maneja insulina por debajo de 7 la sociedad americana la sociedad de endocrinología o americana de endocrinología reconoce valores de insulina normal debajo de 12 ¿no? Pero en Perú cuando uno pide un examen de insulina te ponen el valor de la insulina como normal de 2 hasta 24 ¿no? Y eso ya es un valor que ya tiene comorbilidades per se ¿no? Un punto importante todos los médicos deberían dosarse de la vitamina D porque casi todos los médicos lo tienen en valores completamente bajos entonces la vitamina D es una hormona que está digamos que interviene en cantidad de procesos biológicos fundamentales sobre inmunomodulación sobre regulación de tumores etcétera y muchos médicos bueno por no decir la mayoría de médicos la tienen extremadamente baja los valores mínimos normales deberían ser 30 nanogramos e ideales entre 40 50 hasta 90 nanogramos la gran mayoría de médicos que hemos dosado vitamina D la tienen alrededor de 10 nanogramos 15 nanogramos así que si no hay mucha posición solar es fundamental dosarse esta vitamina bien este es el punto de manejo de la biología ¿no? en general y para eso sería importantísimo leer sobre mitocondrias ¿no? sí hay muchos trabajos sobre Lynn Margulis sobre mitocondrias deberíamos leer también sobre telómeros Elizabeth Blackburn ganó un premio Nobel por el descubrimiento de los telómeros y cómo los telómeros están envueltos en patologías Yosinori Osumi ganó el premio Nobel de biología en el año 2016 si mal no recuerdo por su autofagia Irino Pauling ganó un par de premios Nobel uno de ellos relacionados a los enlaces químicos y aportó mucho sobre vitaminas y sobre medicina funcional entonces esta parte es sumamente importante para poder entender el resto de problemas ¿de acuerdo? ahora sí me abocaré a una de las patologías más frecuentes en reproducción quizás por ahí dos o tres la endometriosis es uno de los problemas más serios que manejamos en reproducción tal es así que de cada diez pacientes que llegan a la consulta por no poder embarazarse aproximadamente treinta cincuenta por ciento de ellos tienen endometriosis algunas pacientes ya han hecho ya el tratamiento por la paroscopía en algunas de ellas se nota por el corazón parte pélvica es una enfermedad que es importante diagnosticarla a tiempo y darle manejo a tiempo ayer justo recibí una paciente que se había hecho cuatro laparoscopías por endometrioma por endometrioma por endometrioma y la primera fue cuando le hicieron el diagnóstico de la endometriosis entonces es importantísimo diagnosticar la endometriosis tal es así que las mujeres que sufren de endometriosis en promedio tardan entre siete a once años la mujer con dolores con la regla y se piensa que es normal y toman algunos analgésicos etcétera en diagnosticar en diagnosticarle la endometriosis entre siete a once años a estas pacientes muchas de ellas incluso le hacemos esto es una paciente por ejemplo que llega para una fertilización in vitro porque tiene como cuarenta y un años y nota como tiene un ovario endometriomas grandes acá hay un endometrioma y el otro ovario el ovario izquierdo le están creciendo folículos producto de la hormona que les estamos dando para y también tiene un endometrioma aquí en este ovario o sea tiene dos endometriomas grandes en el ovario derecho y un endometrioma en el ovario izquierdo pero ahí está vamos a ponerlo quizás por aquí veamos ahí está el endometrioma y aquí están las imágenes anecogénicas de los folículos que van desarrollando para luego con una aguja punzar y aspirar esos óvulos y hacerle un tratamiento de reproducción entonces la endometrioma es una de las patologías más frecuentes en reproducción la otra patología frecuente en reproducción que es más sencilla de manejar son las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y la paciente con síndrome de ovario poliquístico el tratamiento para reproducción es idealmente dieta y ejercicios que bajen de peso y eso va a hacer que mejoren grandemente todo su perfil hormonal androgénico y muchas de las variables o muchas de las condiciones para el endometrio entonces si uno evalúa si uno hace que la paciente baje de peso mucho de su perfil androgénico mucho de las o de los mediadores inflamatorios que se dan en mujeres que están con problemas de obesidad la obesidad es un problema serio no solamente asociada a síndrome de ovario poliquístico sino asociada mucho por hábitos no saludables y genera cantidad de enfermedades en las mujeres con reproducción también las limita porque generan óvulos de no buena calidad endometrio de no buena calidad y por lo tanto obviamente muy baja probabilidad de embarazo es importante ya el manejo adecuado laparoscópico no hacerle un dinismo ovárico excesivo porque puede dejar a esta paciente que tiene cantidad de óvulos en un ovario cuando una mujer nuevamente tiene 10 folículos en cada ovario o 10 óvulos el término técnico es folículos en cada folículo hay un óvulo cuando una mujer normal tiene 10 folículos en cada ovario estas pacientes pueden tener 30 folículos o más en cada ovario entonces esa gran cantidad de folículos en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico porque una cosa es aquellas mujeres que tienen harta cantidad de folículos sin el síndrome de ovario poliquístico y aquellas que tienen bastante cantidad de folículos con el síndrome de ovario poliquístico que generalmente incluye hirsutismo oligua menorrea y hiperinsulinemia esta hiperinsulinemia esta hiperandrogenemia genera óvulos con una calidad muy baja porque hay una intoxicación androgénica en los ovarios entonces el manejo adecuado pues es solamente si digamos el manejo de la dieta y ejercicio como hemos mencionado en algunos casos van a inseminación intrauterina o a drilling ovario polaparoscópico pero cuando uno quema esos ovarios solamente hacer cuatro punciones o cinco como mucho porque si uno hace más punciones de lo normal quema el ovario y elimina la reserva ovárica de la mujer ¿de acuerdo? bien avancemos es importantísimo vamos a avanzar por aquí saber que los problemas de reproducción en los países no muy desarrollados desgraciadamente están limitados porque existen otras situaciones complejas para la digamos para la población que limitan el manejo adecuado de los problemas de reproducción pero pienso que en cual uno puede hacer mucho sinceramente eso más va a depender del recurso humano de la voluntad que uno tenga para desarrollar ¿no? en los países desarrollados pues la anemia en Perú mismo ¿no? la anemia la tuberculosis el VIH las condiciones laborales digamos la polución la inseguridad ciudadana todo esto realmente genera un gasto grande a nivel del sector del gobierno ¿no? de tal manera que no genera los recursos adecuados para salud ni siquiera para manejar situaciones como dengue malaria tuberculosis etcétera ¿no? por eso es que también existe se entiende que hay cierta restricción pero no siempre lo es también ¿no? muchas veces desgraciadamente el gasto que se da en los diferentes ministerios no llega a ser el 100% en algunos casos devuelven 50% de lo que tenía como presupuesto y eso es algo que sí genera mucha incomodidad ¿no? pero bueno son los problemas con los cuales tenemos que convivir dada nuestra digamos la coyuntura ¿no? en relación a la tendencia global de fecundidad en el Perú ha ido bajando ¿no? antes las mujeres tenían en general 8 hijos 6 hijos lo mínimo era 4 pero ya después de los años 90 y tantos para adelante ya la mujer ha tratado de priorizar calidad de vida y estudiar ¿no? a tener hijos ¿no? dado que los métodos anticonceptivos cada vez son mucho más masivos entonces hacen que las mujeres solamente se cuiden mucho más ¿no? tal es así que en el mismo Perú ya la tasa de embarazo en promedio ronda alrededor de 2 ¿no? algunas ciudades tienen incluso menos de 2 y algunas de ellas están alrededor de 3 ¿no? pero se estima que para el año 2025 para el año 2030 muchas en Perú mismo ya va a estar prácticamente al borde de lo que se llama un recambio generacional recambio generacional es que la población que muere es renovada por población que nace ¿no? si una pareja digamos de esposos solo tienen un hijo en algún momento ellos morirán y solamente quedaría un niño nada más ¿no? entonces ahí hay un déficit del recambio generacional por eso que el el punto de corte mínimo para recambio general para recambio generacional son dos niños ¿no? bien entonces este es un problema serio ¿no? en algunos distritos o en algunas regiones o departamentos del Perú las mujeres tienen tres hijos pero en la parte urbana incluso en mismo Lima hay parejas que solo tienen un hijo ¿no? y hay distritos que tienen 1.6 1.4 hijos por mujer ¿no? en Europa es un problema serio tal es así que subvencionan o subvencionan los tratamientos para reproducción para muchas mujeres y retribuyen cuando una pareja joven de un país desarrollado migra a las digamos a países desarrollados con digamos la posibilidad de tener hijos allá ¿no? en relación a la situación de los centros de reproducción nosotros hicimos unas estimaciones de las atenciones en el año 2016 2017 2018 y 2019 y rondaban aproximadamente entre los 5.000 y 4.000 atenciones para parejas con problemas de reproducción estos son en centros de reproducción ¿no? la la universidad o perdón la el hospital Arturobispo Loaiza en su momento no nos dio la la data de las atenciones pero también estaban rondando entre los 2.000 y 4.000 atenciones por cada año ¿no? esto para nosotros será importante porque estábamos impulsando mucho el centro de reproducción hay unos exámenes que se llaman histerosonografías es un examen para poder ver la cavidad uterina mediante ecografía se pone un líquido cloruro de sodio como contraste y se puede ver la cavidad uterina ¿no? las histerosonografías ya lo hacíamos para poder ver si había alguna patología en la cavidad uterina ¿no? porque aquí es donde se implanta el embrión en la cavidad uterina y se quería evaluar de forma más minuciosa y si uno se quería evaluar de forma más minuciosa el endometrio o la cavidad uterina tendría que realizar una histerosonografía para poder ver la cavidad y hacer una evaluación detallada de todo de todo el área de la cavidad uterina ¿no? uno podría hacerlo con ecografía 2D y podría hacerlo incluso con ecografía 3D ¿no? en el Instituto Nacional Materno Pirinatal hacíamos alrededor de 200 histeroscopías incluso llegamos a hacer en el 2019 hasta 300 histerosonografías ¿no? para evaluar la cavidad uterina ¿no? los demás hospitales realmente hacían digamos muchos menos muy pocos incluso muchos ginecólogos salen de la especialidad sin saber hacer una histerosonografía y es muy importante para poder luego también adentrarse en el manejo de la histeroscopía porque es casi similar por aquí uno lo ve por ultrasonido y luego la histeroscopía lo ve por una cámara ¿no? igual se tiene una pantalla o un monitor en la cual para hacer la histerosonografía uno está manejando el traductor travaginal y viendo la imagen la cavidad uterina pero luego para la histeroscopía que ya es con una cámara de televisión y luz uno ingresa y uno está manejando el histeroscopio y está viendo en el monitor toda la cavidad uterina como tal ¿no? entonces era como digamos una referencia para ir avanzando en los procedimientos de reproducción que hacíamos ¿no? la reproducción asistida puede ser de baja complejidad y de alta complejidad y aquí hay un punto importantísimo a destacar porque los mismos médicos pensamos que la reproducción de la mujer sigue siendo o el perfil reproductivo de la mujer sigue siendo similar a los abuelos ¿no? que bueno si la mujer regla hasta los 45, 46, 48 hasta esa edad podría tener hijos ¿no? eso puede ser un poco más cierto en mujeres que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos pero ya no lo es en la actualidad porque en la actualidad no tenemos salvo excepciones mujeres que encarguen 6 hijos 7 hijos 8 hijos ¿no? generalmente ya las mujeres tienen 2 hijos 3 hijos como mucho 4 como habrán visto en las tasas pero en promedio están alrededor de 2 o 3 ¿no? ahora si la mujer ya tiene 35 años y hasta ese momento no ha embarazado es importantísimo muy importante que se haga chequear por un especialista nosotros recomendamos que las mujeres tengan sus primeros hijos o su primer hijo por lo menos alrededor de los 30, 32 años o 33 años y si no ha podido hasta los 34 años seguro que con las técnicas de reproducción agitida se van a poder se va a poder salvo en raras excepciones ¿no? entonces es importantísimo sacar la falsa creencia de que la mujer se puede embarazar sin ningún problema a los 42, 43, 44 años mientras tenga regla eso ocurre de manera excepcional ¿no? más aún si la mujer no ha tenido hijos podría ser si la mujer ha tenido un hijo o dos hijos pero ya no si la mujer no ha tenido hijos porque existen gran cantidad de problemas que se van asociando con promedanza a la edad de la mujer ¿no? le aparece si tiene si padece de adenomiosis que es la endometriosis en el miometrio ¿no? es decir lo que tiene en el endometrio se implanta en el miometrio y se hincha el útero genera procesos inflamatorios que con los años cada vez se altera un poco más que si la mujer hubiera tenido un hijo padeciendo endometriosis o adenomiosis o algún otro problema a los 22, 24, 26 años no se da cuenta de la enfermedad pero dado que la mujer no se embaraza esa edad la adenomiosis la endometriosis el pólipo endometrial el sobrepeso la obesidad impactan negativamente y hay una mujer que tiene 35, 36, 37 años por eso es importantísimo que si la mujer piensa tener un hijo por encima de los 35 años congele sus óvulos es lo mejor que puede hacer si no muchas mujeres muchas colegas están obviamente con problemas emocionales serios porque para ejercer la maternidad muchas veces no le queda otra opción que el banco de óvulos y en general todos los seres humanos deseamos tener hijos con nuestros propios gametos y la mujer pues solamente tiene una fertilidad limitada el ovario pues tiene una doble función endocrina y exocrina exocrina para generar el folículo el óvulo que puede generar la fertilización y perpetuar la especie pero luego tiene una función endocrina para generar las hormonas los estrógenos para el cabello para la piel para los huesos etcétera 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 pero la función endocrina con la exocrina no se acompañan obviamente la exocrina la función de generar un óvulo para fertilizar pues los mejores óvulos de la mujer para que tengan una idea son entre los 20 y 26 años y después de los 26 años la calidad y la cantidad de los óvulos comienza a caer lentamente 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 hasta los 35 después de los 35 años la calidad se va en picada más aún en mujeres que no han tenido hijos porque el tener hijos genera grandes condiciones biológicas que cambian la biología del ser humano o de la mujer por ejemplo es más riesgoso tener cáncer o sea hay más riesgo hay más incidencia es un factor de riesgo para el cáncer de mama por ejemplo cuatro condiciones que la mujer haya tenga un familiar directo con cáncer de mama que la mujer tenga obesidad que la mujer nunca haya tenido hijos ¿de acuerdo? y a ver para estas cuatro condiciones son uno más de 40 años entonces esas son las cuatro condiciones si la mujer tiene más de 40 años y nunca han tenido hijos tiene más chance de cáncer de mama que otras mujeres ¿no? y aparte está la obesidad y aparte está obviamente la incidencia o un familiar directo con cáncer de mama muchas damas que llegan a la consulta tienen 40 41 42 años y muchas de ellas no se han hecho una mamografía y muchas de ellas no han tenido hijos entonces es importantísimo porque una de las causas de muerte más frecuente en Lima, Perú es cáncer de mama también ¿no? entonces el embarazo cambia esa perspectiva cambia la biología ¿no? genera genera progesterona durante durante muchos meses por ejemplo si una mujer si vamos a poner el ejemplo de dos mujeres la mujer A y la mujer B ambas mujeres vienen con el mismo patrón génico de hacer endometriosis porque es un problema genético ¿no? una alteración en los genes para hacer endometriosis pero esta dama con la misma intensidad ¿de acuerdo? tienen el mismo patrón genético para desarrollar lo mismo pero la dama A se embaraza a los 22 años a los 24 años a los 28 años cada embarazo genera deja a la mujer de menstruar por lo menos nueve meses y luego mientras da de lactar son seis meses más durante año y medio a dos años la progesterona o el endometrio ha estado limitado ¿no? más aún si tiene más hijos más adelante esta mujer no sufre la endometriosis no tiene endometrio más es raro que ocurra pero esta paciente dado que mes a mes está menstruando mes a mes está con los cólicos con inflamación pasan los años tiene 30, 32, 34 años ya se ve un endometrioma ya la anatomía pélvica está distorsionada ese endometrioma es bloqueado por la trompa es bloqueado por el aumento el útero se hace hacia atrás la anatomía está alterada la calia de los óvulos en ese medio inflamatorio está alterado entonces las mujeres ya tienen problemas serios de reproducción así cambia la biología el embarazo ¿no? o los embarazos bien para no irnos un poco más lejos y no salirnos de esta diapositiva los tratamientos de baja convergidad generalmente están indicados para mujeres obviamente con buena edad ¿no? y aquí nuevamente quiero este a ver nombrar a a los a las colegas porque hemos tenido varias varias parejas ¿no? en la que la mujer viene dice siendo médico me casé a los 40 me he cuidado dos años ¿no? y ahora quiero tener mis hijitos y vengo para una consulta a ver qué me aconseja para ver cómo puede embarazar ¿no? ella piensa que puede embarazarte de forma espontánea ¿no? y lo más probable es que digamos lo persiga por seis meses un año dos años ya no embarace de forma espontánea muchas veces tendríamos que hacerle un in vitro con sus propios óvulos y la mayoría de veces incluso con óvulos de un banco ¿no? ¿por qué? porque ella pensaba que podía embarazarse como su abuela o su tatarabuela que tuvo hijos hasta los 42 44 años pero ellas tuvieron seis, ocho hijos ella es médico y todavía se quedó con ese pensamiento ¿no? con esa idea de que la mujer puede embarazar sin dificultades hasta los 44 46 años en los hospitales los vemos pero son mujeres que tienen cuatro cinco, seis hijos y es otra historia estamos hablando de mujeres que nunca en su vida han embarazado o que no han llevado un embarazo o que han tenido abortos pero que obviamente ya a esa edad ya es difícil ¿no? por eso que los tratamientos de baja complejidad generalmente lo dejamos para mujeres que tengan buena edad mujeres de 25 años 30 años 35 años ya después de los 36 años más aún si la retroobárica no está tan buena ya deberían ir a un tratamiento de alta complejidad como una fertilización in vitro bien entonces los tratamientos de reproducción asistida para baja complejidad las indicamos siempre que la pareja tenga una buena edad mujeres de 25 años 28 años 30, 32, 35 años que tengan buena reserva ovárica acá está la foto de los ovarios de esta dama esta dama tiene un ovario con cantidad de folículos eso no la hace que tenga síndrome de ovario poliquístico porque las que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen la misma cantidad de folículos a veces un poco más o la misma pero además también tienen obesidad central además les crece mucho vello además tienen oligomenorrea y con frecuencia tienen hiperinsulinismo y esa hiperinsulinemia hace que se genere más grasa abdominal esa hiperinsulinemia esa insulina aumentada actúa sobre unos receptores que son los GIS 1 en los factores de crecimiento insulínico tipo 1 que están en las células de la granulosa y que promueven más cantidad de andrógenos los andrógenos generan más obesidad central más vello toxicidad en los óvulos y se genera un gran círculo vicioso que se rompe bajando de peso que se rompe haciendo ejercicios que se rompe teniendo una muy buena dieta que se rompe dándome formina por eso que la sociedad europea de endocrinología y reproducción humana el primer pilar de tratamiento para las mujeres con síndrome de barrio poliquístico es la dieta ejercicios meaformina y después reproducción asistida ya sea inseminación o drilling ovario colaparoscópico o ya sea una fertilización in vitro ¿de acuerdo? entonces si esta dama que tiene pues 25 26 28 años le hago una ecografía y le encuentro cantidad de óvulos y menstrua todos los meses y no tiene irsutismo y no tiene obesidad central es una es una dama que ha sido favorecida por la naturaleza y tiene muy buena cantidad de óvulos y es espectacular para ella y no le decimos que tiene síndrome de barrio poliquístico ¿de acuerdo? entonces los tratamientos para baja complejidad son para mujeres que tengan todavía muy buena cantidad de folículos esta mujer tendrá alrededor de 32 34 36 años pero si tiene buena cantidad de óvulos o de folículos todavía puede ser susceptible aquí cada imagen negra es un folículo y dentro de ese folículo hay un óvulo ¿de acuerdo? ese folículo va creciendo y luego cuando se ovocita cuando se produce el pico de la LH se rompe el folículo y sale el óvulo que es capturado por la trompa este paciente para hacer tratamiento de baja complejidad además se requiere de un examen que se llama histerosalpingografía unas placas para poder ver las trompas ¿no? y ver que obviamente las trompas estén normales porque si no no podríamos hacer una inseminación intrauterina y evaluar el factor masculino que el varón tenga una buena calidad de semen que también se altera con el estrés porque hay más cortisol el cortisol baja la testosterona que se altera con la obesidad que se altera con la grasa abdominal ¿de acuerdo? entonces esos factores también son importantísimos manejarlos ¿de acuerdo? bien los tratamientos para estas pacientes pueden ser de inseminación intrauterina ¿qué significa inseminaciones intrauterinas? significa que yo le doy a las pacientes las hormonas algunos días y hago coincidir las horas que va a ovocitar con una inseminación intrauterina para eso el varón deja una muestra de semen ese semen el biólogo no lo carga completamente lo centrifuga porque el semen tiene dos componentes la parte el plasma seminal que tiene cantidad de células y de tritus y los espermatozoides el biólogo me separa solamente los espermatozoides le mejora la movilidad con unos con unos aditivos y eso se carga en una jeringa y se pasa al útero de la paciente probabilidad de embarazo entre 15 a 25% por cada inseminación intrauterina que se haga a la mujer como muchos deberían hacerse tres porque la cuarta ya tienen poca probabilidad de embarazo y siempre mujeres que tengan esta tasa de éxito para mujeres que tienen 25 años 30 años 35 años si la mujer tiene 40 años probabilidad de éxito 6% 8% si la mujer tiene 42 años probabilidad de éxito 3% 5% por eso que no se hacen a esas edades ¿de acuerdo? muy bien avancemos hasta fertilizaciones in vitro ¿de acuerdo? vamos a avanzar ahí dado el tiempo los tratamientos de fertilización in vitro son tratamientos un poco más digamos más complejos ahí a las pacientes les hacemos le estimulamos los ovarios con hormonas como para inseminación pero con más dosis y más días luego la paciente le desarrolla varios varios folículos en el ovario con una aguja una ingresa con un por el trautor travaginal se acopla una guía por ahí pasa la aguja y lo ve por ecografía y aspira los óvulos aspira todos los óvulos que uno pueda aspirar uno para que tengan una idea en una mujer que tiene 35 a 38 años se necesitan entre 8 y 12 óvulos para tener un embrión normal ¿no? ¿por qué? porque este punto es importante a los 20 años de cada 10 óvulos la mujer tiene buenos el 80% a los 42 años de cada 10 óvulos la mujer tiene buenos 20% ¿no? entonces ¿cómo la cantidad de óvulos va cayendo ¿no? de normales a normales por eso que las mujeres que tienen 38, 40, 42 años tienen más tasa de aborto tienen más probabilidad de tener niños con síndrome de Dow, Patau y Edward etcétera ¿de acuerdo? es por eso entonces si una mujer que tiene 35 años y yo le aspiro 10 óvulos sabré que están buenos 5 aproximadamente pero para que me genere 5 embriones tendrían que ser fertilizados por 5 espermatozoides buenos y eso es algo que no se sabe fertilizan y en general la mayoría están malos algunos están buenos y por eso te va a quedar dos embriones o un embrión y así se manejan las estadísticas en todos los grupos etarios ¿de acuerdo? con proyecciones y eso lo explicamos a la paciente ¿no? usted tiene tanta probabilidad de embarazo las técnicas de reproducción asistida requieren ya para parejas que tienen más edad mujeres que tienen 36, 38, 40 años varones de más edad generalmente también y se pueden manejar mujeres que tengan buena reserva una reserva normal o baja reserva incluso aquí ya más que ver las trompas me interesa ver la cavidad del útero y el semen también siempre siempre es importante evaluarlo porque el 50% de la infertilidad lo genera el varón también ¿de acuerdo? muy bien ¿qué patologías y aquí me he saltado uno antes de que me vaya al otro voy a aclarar esto un poquito ¿qué patologías son para pacientes de baja complejidad? síndrome del vario poliquístico nuevamente ¿en qué patologías están indicadas los tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad? ¿cuáles son los tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad? uno darle unas pastillas y que tengan relaciones es decir inductores orales de la ovulación clomifeno y letrosol actualmente solo letrosol clomifeno ya no es un tratamiento adecuado lo mejor es letrosol de lejos es lo mejor le damos letrosol cinco días y la paciente va a ovocitar tiene relaciones sexuales y embarazan ¿no? el otro tratamiento de baja complejidad es hacer inseminaciones intrauterinas lo que les expliqué ¿en qué parejas? en aquellas que tienen síndrome de vario poliquístico aquellas mujeres que tienen infertilidad de causa no explicada que viene a ser mujeres que tienen buena edad buena reserva ovárica tienen útero normal tienen trompas normales el varón tiene un semen normal pero a pesar de ello ya pasó un año y no se embarazan ¿no? cuando el varón tiene un factor masculino leve es decir el seminograma el espermatograma está alterado pero mínimamente se puede hacer tanto de baja complejidad cuando la mujer tiene endometriosis tipo 1 o tipo 2 o cuando la mujer tiene una hiperplasia supranar congénita en tratamiento y para tratamientos de alta complejidad están indicados en pacientes que tienen patología tubárica no reparable por ejemplo le sacaron las dos trompas porque tenían embarazo ectópico o están obstruidas y no se han podido reparar a pesar de que tienen buena edad las pacientes para cuando las técnicas de reproducción de baja complejidad han fallado para mujeres que tienen endometriosis con un endometrioma o han sido operadas mujeres que tienen pocos óvulos poca hormona antimuleriana importantísima este parámetro de la hormona antimuleriana o la cantidad o el control de polículas centrales para ver su reservo ovárico ¿de acuerdo? si uno quiere hacer estudios más complejos por problemas de alteraciones en los embriones que han tenido o el varón tenga un factor masculino severo bien ya para terminar dado que son 8 y 53 este punto es importante en el 2018 hicimos 115 fertilizaciones in vitro en el instituto se realizó un proyecto manejamos un proyecto que había estado guardado por muchos años fue como hacer una una tesis realmente pero creo que valió la pena valió la pena porque en base a este proyecto de inversión se generó en ese entonces estaba el doctor Pedro Mascaro en la dirección y apoyó muchísimo esto de verdad que hay un agradecimiento por el apoyo y el compromiso el doctor muy comprometido con la sociedad con la institución se lograron hacer una serie de convenios y se lograron hacer de que ambientes que estaban que eran depósitos en la cual no había nada se hicieran un este es un laboratorio de andrología se tuviera una sala de inseminación intrauterina un ambiente que en la que lavaban material para sal de operaciones se realizó un laboratorio de para de embriones por eso pienso que por eso pienso que siempre se puede hacer algo y luego una sal de operaciones que casi no se utilizaba la utilizamos para aspirar óvulos ahí estamos ante una paciente con la aguja como verán aquí está este es el ecógrafo acá están los folículos aquí pasa la aguja y aspiramos su sogro de la paciente obtuvimos la primera fertilización in vitro el año 2014 estos niños ya van a tener casi tienen actualmente ocho años ya esta fue la primera fertilización in vitro bueno no fue la primera fue la tercera las dos primeras no habían embarazado la tercera ya embarazó y generó los dos primeros nacidos vivos fue marcó un hito en la para la medicina estatal porque ninguna institución pública había hecho una una fertilización in vitro en sus instituciones no esta fue con embriones congelados tuvimos que congelar los embriones para luego para luego transferirlos a esta paciente por una serie de problemas que tuvimos que manejar primero en ella no y bueno así hemos avanzado realmente yo creo que hay mucho por hacer en la parte de reproducción asistida podríamos hablar creo muchísimo más pero tampoco quiero pasarme la hora me acompañó en su momento un gran equipo humano comprometido yo creo que yo siempre he tenido la convicción de que antes de contratar a un médico primero debe pasar por una consulta psiquiátrica y psicológica para saber que se va a contratar un personal que no esté viendo sus intereses particulares no esté viendo los intereses de la sociedad esté viendo los intereses de la institución porque si no hay compromiso uno no puede disculpen la palabra andar arriando a los seres humanos para que hagan bien su labor ellos deben partir de ellos mismos hacer lo mejor de lo mejor para la institución en la cual se han comprometido porque nadie los ha traído de los pelos a trabajar ellos vienen voluntariamente pero no vengas por intereses propios ven por intereses de la institución del bienestar social y cuando eso ocurre obviamente uno puede avanzar muchas gracias por la atención hay muchas cosas más para avanzar pero bueno también hay que respetar los tiempos muy agradecido muchas gracias doctora por su excelente exposición nos ha mostrado usted un panorama sumamente amplio de lo que la medicina reproductiva la fertilidad y la satisfacción de que una madre pueda llegar a concebir un bebé deseado en la actualidad hay muchas cosas todavía por hacer muchísimas gracias por su exposición más bien quisiera saber si hay alguna pregunta alguien que tenga algún alguna duda alguna inquietud y mientras tanto dentro de lo que un médico general en forma básica podría hacer ante una paciente que llega y que refiere tener más de dos años de estar intentando buscar embarazarse y no conseguirlo sin ningún procedimiento de por medio si uno dice no yo no me cuido hace dos años pero no me embarazo entonces ¿qué es lo básico que un médico general podría indicar en esta paciente antes de referirla a un especialista? Muy bien lo básico que uno debería solicitarle yo pienso es un examen que se llama hormona antimuleriana porque entiendo que él no hace ecografía si el médico general hace ecografía y puede tener competencia para contar los folículos esa sería una opción la mujer debería tener por lo menos ocho folículos pero si no pedirle un examen de hormona antimuleriana yo ahorita que hay mucho médico y doctora yo le aconsejaría de que si tienen 30 años se saquen un examen de hormona antimuleriana en un buen laboratorio y si está por debajo de 1.2 nanogramos urgente visitar a un especialista en reproducción porque digamos la capacidad reproductiva de la mujer no se nota hasta cuando la cosa está muy avanzada es como un cáncer de mama que no lo notas hasta cuando ya el cáncer está diseminado si notas las mamografías a tiempo no lo vas a notar hasta que el cáncer ya está metastasiado prácticamente entonces si ya la mujer está con los ciclos que se acortan que se alargan que hay meses que no ve ya la mujer está prácticamente entrando una insuficiencia ovárica entonces es sumamente importante que a los 30 años ellas tengan hormona antimuleriana por encima de 1.2 1.5 2 3 4 nanogramos y ese sería el punto más importante porque muchas veces se pide que ya no se debe pedir el FCH el LH y el estradiol porque esos valores se alteran cuando ya la cosa está muy avanzada pedir FSH LH y estradiol es similar a diagnosticar un cáncer por palpación entonces le palpas la mama uy acá hay una tumoración parece un cáncer y el cáncer está avanzado entonces uno tiene que pedir exámenes que sean lo más precoces posibles y ahí está ahí se encuentra el examen de de hormona antimuleriana doctor con respecto a la ecografía nos dijo que alguien que domina ecografía porque sabemos que ahora es un método que se ha difundido bastante hasta profesionales no médicos ilegalmente están haciendo ecografías pero un médico entrenado en ecografía por ejemplo en qué en qué etapa del ciclo debería hacer la ecografía y qué número de folículos deberían encontrar ya no he mencionado en la teoría pero para remarcarlo perfecto bien primero que nada si hay un buen entrenamiento se podría hacer en cualquier etapa del ciclo la mujer una vez que empieza su regla podría hacerse en el día 3 en el día 10 en el día 20 en el día 28 en cualquier momento pero si aún hay un poco de dudas y está en entrenamiento podría hacerlo con los primeros días de la regla ahí los ovarios están en estado basal y va a poder encontrar las imágenes negritas corticales y debería de haber por lo menos por lo menos 8 obviamente si la mujer tiene pues 38 o 40 años o más ya va a encontrar 6 5 4 y ya eso es alerta para hacer un tratamiento pero si es una mujer que tiene pues 30 años debería tener contados en ambos ovarios por lo menos 8 pero debería tener idealmente 15 o 20 en ambos ovarios se deben contar y deberían haber por lo menos 8 folículos centrales esto es básicamente este enfoque está básicamente dado en el factor ovárico de la paciente y complementar el estudio tal vez con una istero para ver factor tubario y un espermatograma para ver la parte varónil también porque a veces es 50% casi bueno 40% es el varón ¿no? así es así es un espermatograma una isterosalpingografía en lo que son análisis de sangre prolactina TSH T4 y el examen de la vitamina D y un examen de clamidia IGM eso es importante ok muchísimas gracias doctor por el momento no hay preguntas tenemos que a otra clase programada muchísimas gracias por su siguiente exposición ya sabemos que con usted podemos contar siempre ya doctor muy amable mucho gusto bye saludos a todos hasta luego gracias 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 gracias